En San Luis Potosí, ni la contingencia a nivel nacional por la presencia del coronavirus ha podido detener la delincuencia, llegando a 160 homicidios dolosos en lo que va del 2020. Y el año pasado, 2019, hubo más de 30 mil muertos por el crimen organizado, la mitad de las muertes por el COVID-19 en todo el mundo, señaló el diputado local Edgardo Hernández. La delincuencia no para, los robos no paran, las ejecuciones no paran. Hoy llegamos en el estado al número 160 de homicidios dolosos, 160 en lo que va del año. ¿Y saben en México durante el pasado año 2019 cuántos muertos dejó la delincuencia organizada? Más de 30 mil. Solo en México, es decir, la mitad de las muertes que lleva en todo el mundo hoy el coronavirus. Criticó que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no hacen nada, ya que tan solo en San Luis Potosí, el año pasado, hubo 500 homicidios. Y esto es el resultado de poner inexpertos e ignorantes en el tema de seguridad al frente de las instituciones, llevándolas al caos. Homicidios dolosos hubo en San Luis Potosí durante el 2019, más de 500. ¿Qué está pasando? Y se lo preguntamos a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué está pasando? Y se lo preguntamos a Juan Manuel Carreras López, ¿qué está pasando? Ni ellos saben qué pasa. Sin embargo, esto nos deja la enorme tarea de no repetir los mismos errores y poner a inexpertos e ignorantes al frente de instituciones tan delicadas como lo son seguridad pública y procuración de justicia. El único que hacen por su inexperiencia es llevar al caos a las instituciones y por ende a la ciudadanía. Agregó que la ciudadanía tiene temor por la pandemia que se vive a nivel mundial, ya que ha venido a llevarse vidas, por lo que pide no salir de casa. Consideró que los gobiernos están tardando en llevar la ayuda a las familias distribuyendo la canaza básica, ya que hay dinero suficiente para esta cuestión. La pandemia provocado por el COVID-19, claro que nos tiene asustados y cómo no, si también nos arrebata la vida. Por lo que yo conmino a toda la ciudadanía a que haga lo que le corresponde como ciudadanos, quedarse en casa. Se están tardando, Juan Manuel Carreras. Queremos lo más importante, banco de alimentos, para que la distribución de la canasta básica a través del DIF estatal y DIF municipales, se dé a cada rincón del Estado. Dinero hay y bastante. Daniel Cárdenas, Noticieros Cable RB